Somos el canal 8 de Litechía, el canal de todos ustedes, somos independencia, objetividad y entrega, presentes en los sucesos que fueron, son y serán noticias. Siempre al pie de cada acontecimiento, sentimos las alegrías y las tristezas de nuestra gente. En los hombros de este equipo hay una gran responsabilidad, de mantenerlos informados, que sepan lo que pasa en esta hermosa ciudad de la luna, en la región. Solo nos resta agradecer su acompañamiento, su sintonía, las palabras de ánimo en los momentos difíciles. Tengan la certeza que encontrarán en nuestro medio de comunicación la imparcialidad y la objetividad en cada suceso, en cada noticia. Somos experiencia, investigación y profesionalismo. Porque el canal 8 de Litechía es noticia, seguiremos informando. ¡Gracias!